¡Acercao! ¡Acercao! ¡Reclutamos! Quedan unos minutos ya para el ensayo general y necesito voluntario. A ver... Alguien que me haga de juez. Alguien con voz grave, así que tenga... Eh, veo una mano... pero... No, a ver, ¿no hay más voluntario? A mí me interesa ser de juez, ¿eh? ¡Yo puedo! ¿A vos? Pero... pero... pero si sois cojo. ¿No lo ves? Sí que te veo. Nada, siguiente. ¿Quién te dijo que sería? ¿Por qué no? Y tú puedes apuntar y yo puedo actuar. ¡Que eres un merluzo! ¿Cómo me has llamado? ¡Merluzo! Te va a enterar cómo bajes ahí. Vamos, palabra Miguel de Diego. ¿Miguel? ¿Miguel de Diego? El mismo. Que me aspen. Soy Paco. ¿Paco? ¿Qué Paco? Paco del espanto. ¿Francisco Rodríguez de Gaspar, ese Paco? El mismo. A ver que te vea con mi ojo. ¡Paco! ¡Siéntate conmigo, granuja! ¿Qué tal, sabandija? Después seguimos buscando juez. Siéntate conmigo a beber algo. No te veo desde hace 20 años, ¿no? 20 años y bastante, Gerra. ¿Te acuerdas de Estambul? ¿Cómo olvidarlo? Si te vi ahí entrar con el nuevo redil de esclavos. Vamos, que te veía y me decía que este chico no aguanta el siguiente invierno. Que me aspen. Es que 10 días antes he estado navegando tranquilos para Trípoli. Eso fue una mañana, me acuerdo perfectamente. Estaba limpiando el puente superior. Cuando de repente a lo lejos vemos a esos salvajes. El cabo primero me dijo, na, tranquilo, que seguro que vienen a vender sus pacotillas. Sí. ¡Pum! Una bala. Al cabo primero entre los dos ojos. Y saltaban y gritaban y cortaban cabezas de dos en dos. Un día me levanto y me encuentro entre cadenas. 10 días en la bodega sin comer. Tú eso no sabes lo que es, ¿a qué no? ¿Qué va? Un día nos desembarcaron y nos vendieron como cabras en el mercado. Ese barba roja, tenía su fama merecía. El terror del Mediterráneo le llamaban. Nudo truán. Dos millones de esclavos. Dicen, dos millones que vendió como cabras. Es que se me mata el chico. Pero no todo fue tan terrible. ¿Tú recuerdas cuando los cogió y los hizo desfilar a todos? Ah, ¿cómo no me voy a acordar? ¿El desfile de la victoria de Valaquia? Ese mismo. Me acuerdo perfectamente. Ese día me fugué para verlo. ¿Dónde? Justo me llaman. Para sujetarle la sombrilla a la señora. No veo a la que me echaron después. Sí que lo sé. Yo que tenía que regar gota a gota las rosas del emirifuera, las trompetas, los elefantes. Igual que tú, me fugué para verlo. Y un cameño se me comió toda la rosa. ¿Qué dices? La que me cayó. Esos turcos se los sabían montar muy bien, ¿eh? ¿Cuánto eran? ¿Por lo menos mil? ¿Mil? ¿Hombre? ¿Qué dices, hombre? Eran muchos más. Mira, escucha. Para empezar estaban los estandartes. Sí. Luego venían los generales. Sí. Solamente los generales ya eran mil. Eh, y lo que venía después... Eh, lo que venía después. Las mujeres del harem. Eso sí era digno de ver, te lo digo yo. Eh, una de las favoritas me conocía. ¿Qué me dices? Cuando pasó, me hizo un guiño. Eh, no te me inventes cosas, que lo sabes tan bien como yo, que eso te hubiera costado la cabeza. Ya vas a razón. Hombre. Oye, tú lo que no me has contado nunca es cómo te sacaron de ahí. Pues igual que a ti, supongo. Los padres trinitarios compraron mi libertad. Puede ser. Hombre. Es que la última vez que nos vimos, no tuvimos tiempo ni para charlar, ¿eh? Cerralámpagos y abordajes. Lepanto. Oh, Lepanto. Tú estabas ahí, ¿verdad? Con el tal Álvaro de Bazares. ¿Eh? ¿Qué? Don Álvaro. Chico. Un poco de respeto para el vencedor de Lepanto, ¿no? Pero igual, con Don Álvaro por aquí, Don Álvaro por allá. Fue una gran batalla, amigo. Algún día le diremos a nuestros nietos que estuvimos allí. Ya bueno, pero primero habrá que tener nietos. Uf. Verás tú, porque yo creo que no, ¿eh? ¿Por qué no? A ver. Es que con esto de ser cojo no me salen muchas novias. Sí. Perder una pierna te quita un poquito de canto. Hombre, ¿qué me vas a decir a mí si yo me dejé el ojo allí? Eh, que si tuviera que repetirlo, lo hacía igual. ¿Tú recuerdas cuando embarcamos aquella noche y cruzamos entre aquellos dos islotes impronunciables? ¿Cómo se llamaba? Cuxialgo y Fukushima, ¿qué sí? Cuxilaris y Osia, Miguel. ¿Qué se ha dicho? Recuerdo perfectamente de sus nombres. Sí. Pero sí fui yo quien se lo dijo a los generales. Mira, tengo por aquí el papel. Eh, no te me andes inventando cosas, que lo sabes tan bien como yo. Tú solo eres un mensajero. Toda la flota, silenciosa, emergiendo como un torrente entre dos islas. Del silencio a la tormenta. Tormenta de cañones y relampos. Esos turcos no sabían ni dónde esconderse. Pero se defendieron bien, ¿eh? Sí. Buena batalla. Fue un abordaje en toda regla. De lo bueno. Si no, que se lo digan a mi pierna. ¿Cómo quedó? Eh. ¡Los mataba por docenas! Por docenas, que soy tu compañero, no la futura madre de tus hijos. Si me habrías dicho que mataste cuatro, te había creído, hombre gañán. Venga, vale. Por un cuatro. Te lo reconozco. Bien. Eh, pero a la vez. Todos a una. O sea, oye, ¿te acuerdas tú cuando de repente se hace el silencio y sale un capellán? Pues salió de uno de mis parcos. Va al capellán y empieza a entonar su cántico. Toda la tripulación se le une. Las voces sonando al unísono. Pasamos de la tormenta a la misa. Pa' vivirlo. Claro. Pero ahora todo eso quedará en recuerdo. Lo bueno de la victoria, Miguel, son los recuerdos. Sí. Pero lo malo es que no nadie se acuerda. Un día le salvan la vida y ellos ni se dan cuenta. Y ahora mira. Bueno, que puedas. Lo que me permite. Tienes que buscar la vida a la pata coja. Pero pa' eso están los compañeros. Pa' ayudarse, hombre. Y justo estaba yo buscando voluntarios. ¿A ti te interesaría haber... ...de comendador o por no? Porque se tiene que mover mucho. No, no, no. ¿Y qué te parece? ¿De juez? ¿De juez te puedo colar? Venga, anda. Pone de juez. Si está de esclavo en Estambul y marino en Lepanto. Ahora juega la di. Pues mira, de juez. Vete al corral. Y ahí te dirán. Venga. Venga, antes de que te cierres la puerta. Hasta que llegue. ¿Eh? Y para la próxima ándate con más cuidado, cojo, ¿eh? Vamos a ver, puerto. Como has dicho. Venga, antes de que te cierres la puerta.